Durante el transcurso de este domingo 9 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de la leyenda de WWE Kamala a la edad de 70 años. James Harris, nombre de pila del gladiador originario de Mississippi, tras tener una infancia y adolescencia difícil comenzaría a entrenar lucha libre, haciendo su debut en 1978 bajo el nombre de Sugar Bear y tras varios nombres sería el de Kamala con el que consagraría su carrera. El personaje que hacía énfasis a un caníbal ugandés con pintura en el rostro, descalzo y con taparrabos, le abriría las puertas de WWF en el año de 1984, donde cosecharía grandes triunfos y encuentros, uno de los más recordados ante el Undertaker en un coffin match. Sin embargo, en el año del 2010 anunciaría su retiro oficial de los encordados, las enfermedades llegarían a su vida y la diabetes sería la causante de amputarle ambas piernas a Harris. Sin dar a conocer los detalles de su deceso, WWE dio a conocer la lamentable noticia a través de sus redes sociales. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, Jim Harris, Kamala.